Buen día, mi nombre es Mandol Belarde, soy miembro del comité consultivo de la carrera de Ingeniería Empresarial en la Universidad y tengo el gusto de compartir con ustedes un tema muy importante para nosotros y en general para el país que es Modelo Perú. Modelo Perú es el nombre que tiene el proyecto de dinero electrónico, que es una iniciativa privada de muchas instituciones financieras y varias otras empresas relacionadas, que se mueven alrededor de un proyecto de inclusión financiera. Se trata de acceder a un canal, de crear un canal en el cual nuestros compatriotas que no están incluidos o utilizando servicios financieros formales puedan tener la facilidad de acceder a él. De esta manera podemos desplazar el manejo del efectivo, que hace las transacciones bastante caras y bastante complicadas, incluso bastante inseguras, a un medio que puede ser mucho más generalizado, que puede traer además muchos beneficios. Esta es una iniciativa privada, como les decía, de muchos, les llamamos nosotros, emisores de dinero electrónico, instituciones financieras diversas, bancos financieras, pymes, cajas municipales, cajas rurales, que todas se han puesto juntas, con un solo esfuerzo, con una visión muy cooperativa, con una visión muy colaborativa, a poder crear esta plataforma. Esta plataforma va a permitir que a un peruano que tiene algunas dificultades para abrir alguna cuenta bancaria, por ejemplo, pueda acceder a poner su dinero de manera muy sencilla en su celular. Como todos sabemos, el celular es de uso generalizado. Tenemos una penetración de más de 120% de celulares en la población, por lo tanto, todas las personas tienen uno o quizás dos celulares. La idea es tratar de dar la facilidad de poner el dinero en el celular a través de una cuenta de dinero electrónico simplificada, que es una figura que la superintendencia ha creado, que permite que nosotros podamos hacer uso de este dinero electrónico de manera muy sencilla, muy conveniente, pero lo que es más importante, muy segura. ¿Cuáles son los principales beneficios de esto? Los principales beneficios son aquellas personas que pueden acceder a este canal y utilizarlo para sus transacciones de día a día, sus operaciones del día a día, comprar, pagar, vender, transferir, enviar dinero al exterior, traer dinero al exterior, etc. Que hoy día lo hacen en efectivo de manera muy compleja, quizás un poco cara, lo pueden hacer de una manera mucho más sencilla. Pero lo que aún es más importante es que esto va a poder permitir construir una historia. Es típico que una persona que tiene un pequeño negocio, digamos una vendedora de emoliente, hace muchas transacciones y tiene muchos clientes, genera muchos ingresos, paga a sus proveedores, pero todas esas transacciones, todos esos pagos que pueden sumarle a su historia financiera, hoy día se pierde por ser un manejo en efectivo. Si lo pudiéramos tener a través de este nuevo canal, esto podría contar para nuestra historia y por lo tanto con estos beneficios poder acceder a muchas otras facilidades como financiamiento, como ahorros y yo creo que esto podría traer muchísimos beneficios. Esto no es algo nuevo, esto no es algo que hemos creado aquí. Sobre este tema, que se llama dinero electrónico, en inglés mobile money, son iniciativas que existen en el mundo. En el mundo existen más de 300 iniciativas. De ellas, más o menos 60, alrededor de 60, tienen como fin la inclusión financiera. Algunas otras tienen como objetivo un negocio de corto plazo, pero las que tienen iniciativas de inclusión financiera han tenido mucho impacto y un correlato casi casi directo con la mejora del país, con el incremento del crecimiento del PBI y esto es sumamente conveniente. Lamentablemente, en las más de 300 iniciativas a nivel mundial, solamente hay alrededor de 12 que han sido exitosas, considerando exitosas aquellas que tienen más de un millón de usuarios activos. Así es que este proyecto en el que estamos nosotros involucrados tiene una meta muy concreta de inclusión. En cinco años, poder generar 5 millones de peruanos incluidos en los servicios financieros formales con 2.100.000 billeteras activas, por lo menos haciendo una transacción cada tres meses. Es un objetivo muy agresivo, muy retador, pero pensamos que con la colaboración de todos los involucrados, esto lo vamos a lograr de manera exitosa. Así es que muchas gracias por compartir esto, por darme la oportunidad de compartirlo con ustedes a través de la San Ignacio y creo que esto crea un ambiente muy interesante para los años que vienen. Muchas gracias. Gracias. Gracias.